Yo no me iré de ti Porque yo se te quiero Mi amor, yo te lo juro Que mi amor, estoy sincero No me puedes dañar Más solo me lo han hecho De verdad, yo lo merezco Aquí me quedaré El resto de mi vida Ya me traes mi cabana Y la verdad no serviría A alejarme de ti Sabes bien que no puedo Como yo me muero Tú ya hiciste tu parte Y no me convenciste A alejarme de ti Para mí eso no existe Gracias por advertirme Pero debo decirte No voy a rendirme No voy a dejarte Sé que no vas a herirme Otro amor no va a darme Lo que el corazón pide Por favor no te alejes No dime que te amo No dime que sigas mi ser No dime que sigas mi ser Amén.